Número uno cuando arrancaba el torneo, 12 puntos para el Bayern, hoy se ha clasificado a octavos de final, lo mismo que ha hecho el Brujas y lo mismo que ha hecho también en la jornada del día de hoy el Napoli, ya hablaremos de ellos. Estas son las probabilidades de avanzar a los octavos de final según el ESPN Fútbol Index, es un algoritmo matemático que calcula con base a los enfrentamientos, bueno, pues 100% para el Bayern, ya está clasificado, 93% para el Inter, el Barcelona tenía antes del partido de hoy 44% de chances para avanzar, esas se han reducido ya a un apenas 7%. Mario, avanzar a octavos suponía un premio económico de parte de UEFA de 9.6 millones, llegar a cuartos de final, objetivo mínimo trazado por la actual directiva de Laporta, 10.6, estamos hablando, redondeando números de 20, más los ingresos de taquilla, el Barça podría perder en dos semanas poco más de 25 millones de euros si no se clasifica a los octavos de final. Y para un catalán eso es desastroso, principalmente para un equipo que lo necesita, pero que de cualquier manera, de cualquier manera yo creo que cuando uno no hace bien las cosas, normalmente después las tiene que pagar. Y bueno, yo creo que el Barcelona lo había, y lo vuelvo a repetir, lo había hecho muy bien, había comprado lo que necesitaba que era la defensa, y lo había conseguido, lo que pasa es que claro, uno no sabe cuándo se le va a llegar a lesionar. Que ahora lo tiene difícil, no lo vamos a negar. Que vos hablabas de milagro antes del corte, sí. ¿Y quién lo tiene que hacer? Un equipo polaco. Y para mí, es como si el Inter llega a perder un punto con el Pilsen, eso sería catastrófico. Pero bueno, están dados así los resultados, el Barcelona no va a perdonar, ni mucho menos, no se va a relajar, le va a jugar al Inter y al Barcelona de la misma manera que si todavía no estuviera clasificado, y el único que puede ser juez y parte en estos dos partidos que quedan, es el equipo polaco. Estamos todos con que el Inter, ganándole a los checos, estaría clasificado. El Barça, independientemente de eso, le tiene que ganar al Bayern Munich. La próxima jornada, un Bayern, es cierto, Roberto, muy probablemente relajado, pero igualmente motivado de decir, pues aquí yo le doy la estocada final, ¿no? Como ya hizo la temporada pasada. Un Bayern que no regala nada, ¿no? Es cierto, tradicionalmente, dices, le queda muy chica la Bundesliga al Bayern y se le va complicando en la Champions. Últimamente ha sido al revés, ya le compiten más en la Bundesliga y las primeras instancias de Champions, o sea, fase de grupo y dos más, le quedan muy chicas a este Bayern, que es una aplanadora. Coincido, pues, he señalado como el principal, o tal vez junto con el City, pero ahí están, ¿verdad? Si hablas de los dos grandes candidatos al título, tienes que mencionar al Bayern. Ambos, tanto Barça como Inter, lo van a enfrentar. Primero el Barça. Ambos se enfrentan a un Bayern ya calificado. Correcto. Jugando normal, bueno, los dos no sacarían nada en esos enfrentamientos, ¿no? El meollo del asunto está en el equipo checo, ¿no? En la victoria Pilsen. Y sí, sí se ve todo en bandeja para el Inter, ¿no? Como para allá en ese partido, que es la siguiente jornada, instalarse en los octavos de final. Si el próximo 26 de octubre, cuando se juegue la quinta jornada de la Champions, Ricky, se confirma la eliminación del Barcelona en la fase de grupos del torneo, ¿podría pasar algo, y me refiero a Xavi Hernández? ¿Debería de pasar algo en el FC Barcelona? Bueno, primero no nos olvidemos del verdugo, que es el Bayern Múnich para el Barça, número 12, de no dejarlo pasar a Lewandowski, que fue y los dejó, y dejarlos eliminados. Les encantaría a todos los jugadores técnicos y dirigentes de ese equipo. Yo creo que no, que Xavi va a seguir, porque el Barça no se puede dar el lujo de echar a un técnico para contratar a otro. O sea, la idea está, es del club, el equipo juega con esa base filosófica que tiene Xavi, le faltaron muchos defensores, eso también hay que tenerlo en cuenta, lo paga caro, ha perdido contra el Bayern y contra el Inter, y ha empatado contra el Inter, dos equipos que son muy buenos, que son muy duros, y que nada, como dice Mario, van a tener que seguir trabajando y buscar la vuelta. Xavi no se va a ir a ningún lado, definitivamente hasta fin de año, y siempre digo lo mismo, de que cuando Xavi asumió, hasta el día de hoy, vos lo sabés muy bien, Ricardo, lo único que ganó hasta ahora Xavi, como técnico del Barcelona, es la Gamper, goleando a Pumas. Eso es una realidad, eso es un hecho, y todavía no ha ganado absolutamente nada, y tiene que empezar a sumar títulos de una manera u otra, y quizás enfocarse ya de lleno a la Liga. Por eso el partido de este fin de semana con el Real Madrid es tan importante. Así que yo creo que va a haber Xavi, por lo menos hasta el final de temporada, y hasta el fin de su mandato, de su contrato. Viendo lo que ha sido el Barça después del parón de fecha FIFA, de la última, Marito, el partido en Mallorca, el partido reciente con el Celta, lo que ya le habíamos visto en Champions, igualmente la semana pasada en Milán, ¿se exageraron las expectativas con este Barcelona cuando se confirmaban los refuerzos? ¿Cuándo se hablaba de que este Barça estaba para volver a competir y regresar muy pronto a la élite del fútbol europeo? Y lo voy a volver a repetir, sí, yo creía firmemente que con esa defensa el Barcelona podía hacer más ruido de lo que está haciendo, porque hace ruido negativo ahora. Yo siempre creí cuando el Barcelona compraba buenos defensas, y los tenía, y mirá que los tiene, lo que pasa es que los tiene lesionados, pero que de cualquier manera no están, no están. ¿Cómo tiene que ser Xavi? Pues un milagro. Pero ya viéndolo como lo vi contra el Mallorca, y lo veo contra el Celta, es una debilidad impresionante. Yo creo que la gente del Barcelona tiene que recordar aquellos tiempos tan bonitos, que jugaba el equipo perfectamente, que ganaba, que disfrutaba y que tiraba papelitos. Hoy en día, el Barcelona no está para eso. El Barcelona está para sufrir, ganar partidos por la mínima, y si es posible, tratar de llegar a octavo de final de la Champions, que la tiene muy difícil. De lo contrario, este equipo, para recordar aquellos tiempos, van a tener que pasar, yo no te digo un siglo, pero 15 años sí, porque no va a encontrar los mismos jugadores ni el mismo equipo que realmente nos hizo disfrutar a todos. Pero es que, Roberto, sufrió contra el Mallorca de Javier Aguirre, le ganó, sí, pero lo pudo perder y no pasaba nada. Sufrió para ganarle al Celta, sufrió en Milán, sufrió ahora en Barcelona, también contra el Inter. Este Barça empieza a sufrir ya como la temporada pasada, contra el que sea. Sí, no son buenos los resultados, pero si nos atenemos al fútbol, sí juega mucho mejor este Barça que el que tomó. Pero no sirve de nada. El que tomó Xavi, no, sí sirve, ¿no? Porque tú para recuperar a un equipo tienes que empezar por hacerlo jugar mejor y luego ya poco a poco seguirán dando los resultados. Se sabía que estaba lejos ya de la élite, ya no lo estaba ni siquiera con Messi, ¿no? Hace año y medio, entonces, y otros jugadores que salieron. Entonces, sí creo que es importante entender que va un proceso más lento de lo que esperaban, más lento de lo que suponían, pero que sí es un Barça que juega mucho mejor que el que tomó Xavi. A mí me parecería prematuro, precipitado, en 15 días que van a quedar fuera de la Champions porque va a cristalizar ese fracaso ya anunciado claramente el día de hoy. Me parecería prematuro si estás fuera, Xavi, pero sí, sí condicionaría tal vez su permanencia después de esta temporada, dependiendo de lo que pelee en la liga. Si le peleas al Real Madrid hasta el final, tal vez podemos confiar en tu proyecto de acuerdo a cómo estés jugando, aunque el fracaso de la Champions no se lo van a quitar, ¿no? Si tampoco eres capaz de pelear en la liga, claro que tendrías que contemplar la posibilidad de alguien que me reestructure de otra forma a este equipo. Pero no hipotecaste el club para jugar bien, en el caso del Barça, o para jugar mejor de lo que ya ha jugado. Se hipotecó el club para ganar. Para ganar, pero es que para ganar tienes que empezar jugando bien. Pero hay equipos que ganan sin jugar bien. Sí, claro, sí, sí, sí. Y no es el estilo del Barça. No, bueno, el Real Madrid juega mejor ahora que el Real Madrid que fue campeón dos o tres veces en la Champions League sin jugar ese fútbol que esperas de un campeón de Europa. Pero, bueno, esa falsa disyuntiva de la que se habla siempre, ¿no? Es mejor ganar que jugar bien, pero no son cosas que se opongan. Tú para ganar tienes que empezar por mejorar tu nivel de juego, por elevarlo. En eso veo bien encaminado al Barça. En algún momento ya tendrás que exigir resultados que acompañen esa mejoría futbolística que sí se ha dado. Si a este fracaso ya inminente en la Champions League se le suma un fracaso en la Liga, ahí claro, ahí vas a decir qué bonito jugaste y sigues aquí. Obviamente, ahí sí, ya cuando los resultados son tan contundentemente negativos. Lo de hoy, Ricky, parece dejar dos opciones para el partido el próximo domingo. Que el Barça llegue anímicamente, moralmente, muy tocado y el partido le cueste mucho trabajo que tenga la cabeza en otro lado. O que el Barça diga estoy eliminado de Champions, lo que decían hace rato, me voy a enfocar en Liga y para eso tengo que ganar sí o sí en el Bernabéu. ¿Qué ves más probable de esos dos escenarios? Lo que pasa es que tiene que ganar sí o sí porque es un clásico y no nos olvidemos del resultado, la goleada del año pasado en el Bernabéu. Y sabe que tiene que mantenerse arriba porque al final del día al Real Madrid, les guste o no les guste como juegue, no deja puntos. Y en la Liga estás muy sólido. Y a mí escucho mucho que no juega bien el Real Madrid, pero obtiene resultados y obtiene títulos y hace goles y cuesta hacer un gol. Y es mucho más sólido en el fondo de lo que es el Barcelona hoy con la ausencia de todos estos centrales. Entonces para el Barça es que le está quedando muy poco y si pierde contra el Real Madrid significa que ya está con un pife medio fuera de la Champions, a tres puntos del Real Madrid en la Liga sin jugar tan bien tampoco porque el Barça sí tiene una idea, sí su base, su filosofía, su historia, todo lo que quieran. Pero los resultados se van a tener que empezar a dar. Y si no se dan, puede llegar a ser una semana o un mes catastrófico para este Barcelona. Uno de los peores en mucho tiempo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Quedar eliminado en Champions, aunque no matemáticamente, sí virtualmente, Mario, y perder el Clásico para Xavi, para el proyecto Barça. Ah, ¿sería sostenible todavía? Bueno, uno ya es casi definitivo, que es la Champions. Y el otro, yo no creo que pase nada por perder contra el Real Madrid. Van a ser tres puntos de diferencia con una cantidad de partidos por delante impresionante. Pero el tema está que este Barcelona no te da la seguridad de nada. Este Barcelona no está jugando ni bien ni gana. Está jugando mal y saca los resultados de milagro. Por eso, a ver, ¿cuál sería el objetivo de Xavi? Suponiendo, ¿ganar en el Bernabéu? ¿Y eso qué significaría? ¿Salir campeón? No. Yo creo que lo mejor, ¿puede ganarlo? Sí. ¿Puede perderlo? Por goleada. También porque el Madrid no te perdona ni una. Y vos sabés que el Madrid, ayer, jugando tal y como jugó, se tenía que venir con dos o tres goles en contra. Y, sin embargo, saca un resultado impresionante en el último segundo. ¿Cómo llega el Madrid? Pues un poquito avalentonado. Y más sabiendo cómo viene el Barcelona. Yo creo que el Madrid está hoy con la frente en alto pensando que va a recibir un Barcelona muerto. Muy, muy debilitado. Y eso puede jugar mucho a su favor. Gracias.